¡Vamos a hablar a continuación de la otra cara de la moneda! Así se llama la nueva campaña de cuestación que va a poner en marcha la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer aquí en la provincia de Caiz. Se presenta este mediodía a partir de las 12 y se va a materializar el próximo jueves. Para hablarnos de las características de esta campaña, los objetivos de la misma, hacia qué programa se va a dedicar a destinar el dinero que se recaude, nos acompaña ya a esta hora de la mañana Conchi Cid, que es presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Jerez. Conchi, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, la otra cara de la moneda, ¿cuál es el mensaje que se quiere trasladar con esta campaña de cuestación que se presenta ahora al mediodía? Pues que, desgraciadamente, como una moneda que es, tiene dos caras, tiene la cara de la cara y la cruz, ¿vale? Y la cruz es que, desgraciadamente, pues hay muchas personas que lo están pasando bastante mal con la enfermedad y, aparte, con la pandemia que hemos tenido. La cara es el mensaje positivo de que se puede sobrevivir y se puede continuar. Y la otra cara es, bueno, pues la más amarga, ¿no? Pues sí. En ese sentido, ¿cómo se han ido desarrollando los tratamientos, la detección precoz del cáncer durante este año de pandemia, ¿no? Que es un poco, se ha dificultado todo un poco más. Sí, bastante. A los enfermos de cáncer, la verdad, que les ha perjudicado bastante la pandemia, a ser personas más vulnerables. Entonces, aparte de que están bajos de defensa, el miedo a salir y luego, desgraciadamente, pues los tratamientos se han ido dejando a más largo plazo. Hay personas que, por vía telefónica, desgraciadamente, un cáncer no se puede detectar. Entonces, han tardado en detectarle su enfermedad y han llegado hasta no sobrevivir por no haber sido detectados en su momento. Entonces, la verdad es que a nosotros la pandemia nos ha afectado mucho, a nuestros pacientes y a los enfermos, porque, aparte de la pandemia, a nosotros es que como que se nos ha parado. Nada más que había virus y COVID, 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 y desgraciadamente el cáncer pues ha dicho, ah, que no nos ponéis freno, pues allá vamos. Entonces, podemos tener bastante... Se ha ralentizado el tema de tratamientos y se ha ralentizado también incluso la propia persona vaya a acudar al médico porque se encuentra mal o porque quiere hacerse una revisión, la ha retrasado y eso ha ha empeorado un poco la evolución de la enfermedad. Sí, desgraciadamente, sí. Ahora mismo, con esta acuestación que realizáis, creo que sería la primera acción ya presencial después de esta pandemia que se pone en marcha. Bueno, aparte de presencial sí que estamos teniendo el fisioterapeuta, pero como evento, digamos, es el primero. Como evento social de recaudación, de participación por parte de toda la ciudadanía, es el primero después de la pandemia. Sí, el primero. ¿En qué va a consistir? ¿Qué vais a hacer? Pues la acuestación nuestra lo que consiste es salir por todo Jerez, abarcar el máximo de sitios por Jerez y con la hucha manual, ¿vale? Y que los jerezanos colaboren con un donativo. ¿Vais a poner mesas petitorias en distintos puntos? Mesas no vamos a poner este año por el tema COVID, ¿vale? Entonces, sí lo que van a ver son personas que no sé si irán de dos en dos o individual, creo que es de dos en dos, irán con la hucha por distintas zonas, pero en sí mesas no se van a encontrar. Además, hay otros cauces, otros canales para poder realizar donativos. Podemos decir que no hay mal que por bien no venga. Entonces, la asociación también se ha modernizado de forma tecnológica. Entonces, pueden hacer las donaciones a través de Bizum, a través de SMS. Tenemos otro canal que es una hucha virtual, ¿vale? Que estos se tendrían que poner en contacto con la ECC. Nosotros les pasamos un enlace y pueden ser empresas, pueden ser personas individuales. Y ellos difunden esa hucha digital y consiguen también el donativo. Llega hasta nosotros. ¿Hasta cuánto tiempo va a estar, digamos, vigente esta campaña? Porque con las huchas vais a estar solo el jueves. Entonces, estamos el jueves y el día 19 del sábado en Área Sur, ¿vale? Vamos a estar. Pero yo con esta campaña, hasta final de mes estaremos, ¿vale? Con el tema Bizum, los SMS y las huchas virtuales. ¿A qué programas específicos va dirigida la recaudación que se consiga? Mira, nosotros tenemos tres pilares, ¿vale? Y se siguen dedicando a esos tres pilares, ¿vale? Que es investigación, por supuesto. Que desde aquí quiero decirle a todo el mundo que algunas veces el concepto de Asociación Española contra el Cáncer solo lo dice a mamá. ¿Entiendes? Yo por eso hoy tampoco me he querido poner ni siquiera la mascarilla rosa. Porque en realidad a nosotros nos define el color verde. Entonces, nuestras investigaciones van a todo tipo de cáncer. De niños, de mayores y cualquier tipo de cáncer. ¿Vale? Yo quiero dejar claro que cualquier paciente que se encuentre ahora mismo pasando por un mal momento, por esta enfermedad, sea el tipo que sea, nosotros le prestamos ayuda. Y nuestra asociación investiga en todo tipo de cáncer. ¿Vale? Entonces, parte del dinero que se recaude, evidentemente, va a investigación. Por otra parte, a la ayuda que prestamos gratuitamente, tanto a familiares como pacientes, ya sea en tema del fisioterapeuta, de nuestra psicóloga, de la asistenta social. Y la otra pata, digamos, es en la prevención. Que, afortunadamente, si nosotros seguimos unos hábitos saludables y unos hábitos de vida como lo deberíamos de llevar todos, pues hay tipos de cáncer que se pueden evitar o detectar precozmente, con lo cual se pueden curar. Información que hay que trasladar a la ciudadanía para tenerlo en cuenta y sobre todo que nos hagamos previsiones periódicas. Exacto. Otra de las patas importantísimas que tiene la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer es su personal voluntario, que también es una de las cuestiones que han sido muy importantes durante la pandemia, que también se han tenido que paralizar con el tema del coronavirus, pero que realizáis una labor impresionante con aquellas personas que a lo mejor están solas en estos momentos tan difíciles y el apoyo que podáis tener por parte de todo este personal que quiera poner su granito de arena. Bueno, pues sí, mira, el voluntariado en sede se tuvo que suspender por tamaño, digamos, no podíamos estar todos cerca, en el hospital evidentemente no dejaban entrar al voluntariado, pero sí que hicimos un voluntariado telefónico. Entonces ha habido voluntarios que diariamente o prácticamente diariamente llamaban a personas que estaban solitas y que se encontraban mal, hemos ido y le hemos comprado la medicación que necesitaban para que esa persona no saliese, le hemos hecho la compra y se la hemos llevado a su casa y sobre todo es el eso, es tú recibir una llamada diaria y charlas y que se te olvide un poquito de que estás sola y frente a una pandemia y además enferma de cáncer. Una vez que ya se pueda retomar la actividad normal o se está retomando poco a poco, no sé cómo está la situación en ese punto. Todavía no, todavía no, pero sí que tenemos a nuestra coordinadora, que sí que está haciendo la función, no puede estar en todo sitio como antes estábamos, porque claro, cada grupo de voluntarios se iba a distintos sitios. Ella pues un día a la semana va pasando, que tenerla la tenemos, que si cualquier persona necesita que esté ingresada en el hospital y necesite de su atención, nos llama por teléfono y la ponemos en contacto directamente con ella. Y en sede sí que está asistiendo ya algún que otro voluntario. Se está haciendo también, que ahí también hemos avanzado y se están dando clases de yoga de forma online. Entonces la profesora de yoga, que es una voluntaria nuestra, Estela, va a la sede, son lunes y viernes, si no me equivoco. Y online pues da la clase desde allí, desde nuestra sede. Es yoga en silla para pacientes que están ahora mismo en tratamiento. Además, en la sede se continúa con toda la labor de los profesionales que trabajan en la asociación, como el fisioterapeuta o el psicólogo o psicóloga. Sí, sí, ellos no han parado. Cuando hubo el cierre, pues sí, cerramos como todo, pero en cuanto se pudieron incorporar. Y ya digo, el fisioterapeuta va dos días a la semana, nuestra psicóloga está todo el día, mañana y tarde, está la pobre a tope. Le va de apoyo otra psicóloga dos días a la semana también. Por la tarde tenemos a nuestra asistenta social y, por supuesto, a Silvia, que, vamos, la que hace el resto de todo, la pobre mía. No voy a decir administrativa porque es que lo hace todo. Conche, has hablado que una de las principales patas de la Asociación Española contra el Cáncer es la investigación. Lamentablemente en este último año nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene invertir en sanidad, invertir en investigación. Lo hemos hecho con el coronavirus, el mensaje a las autoridades para que se siga apostando, invirtiendo en investigación, en este caso contra el cáncer, es primordial para salvar vidas. Pues la verdad es que sí. No hemos dado cuenta que si queremos, podemos. Porque si hemos podido en dos años con un virus, la verdad es que los enfermos de cáncer nos ponemos a pensar el cáncer cuántos años lleva. Y el cáncer se lleva a niños jóvenes, menos jóvenes y mayores. No tiene edad. ¿Por qué? Porque nos han dejado ahí a un ladito. Sí se ha podido con este virus. Y el cáncer también está a nivel mundial. No quiero decir que sea una pandemia, porque no lo es, gracias a Dios, pero sí que fallecen muchas personas al año de cáncer. ¿Por qué no echamos un cablecito y las autoridades dedican más dinero a investigar? ¿Creéis desde la asociación que la gente está más concienciada a la hora de realizarse sus propias revisiones y cuidarse de cara a evitar poder tener cualquier tipo de cáncer, que hay muchos? Yo creo que sí, que ya la sociedad sí que está convencida. Por ejemplo, con el cribado ahora que se hace del cáncer de colon. Yo personalmente tengo gente cercana que gracias a ese cribado ha sido simplemente una operación. No simplemente lo quiero decir, pero la verdad que la operación es... Sí, pero que se coge en un estado muy previo, con lo cual... Exacto. Se evita tratamiento, se evita bastantes cosas malitas que se pasan en la enfermedad. Entonces pasas por una operación. Evidentemente después el postoperatorio es un poquito largo. Tu cuerpo se tiene que acostumbrar a cosas nuevas que han realizado en tu cuerpo, pero si se detecta precozmente, la verdad que tiene unos años de vida que si te lo detecta tarde, pues desgraciadamente te vas. El mensaje que se lanza también es esperanzador, porque hay un gran porcentaje de casos de distintos tipos de cáncer, porque también depende del tipo de cáncer que tengas, hay un porcentaje de supervivencia muy importante, muy alto. Bastante alto. Gracias a Dios, bastante alto. En el caso, ahora voy a hablar del de mama, en el caso de mama, si se coge a tiempo, en un 90% tiene supervivencia. El cáncer de colon, si se coge a tiempo, igualmente. Entonces son campañas y son campañas preventivas que la ECC nos ponemos en la calle y por las redes sociales lo anunciamos, que nos gustaría que toda aquella persona que nos vea en una mesa o por Facebook mismo, que lo lean, que lo que queremos es darle información para prevenir, que no siempre que nos vean por la calle estamos pidiendo, que pedimos hoy, una vez al año, nada más. El resto del tiempo que nos vean en la calle es porque estamos dando información. Dando información, no dando información para que nos den dinero, de verdad que no, es dando información para que prevengan muchos tipos de cáncer, que gracias a Dios se puede prevenir. Y que si se puede colaborar con esos donativos para que se dediquen a la investigación, pues que mucho mejor no para... Pero es que algunas veces nos ven en la calle y dicen, no, 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 yo no quiero saber... Mira, que simplemente le voy a dar una información que a lo mejor ahora no le sirve, pero dentro de meses sí. Hay miedo todavía a la palabra cáncer. Hay miedo, porque la campaña anterior del 4 de febrero fue llámalo por su nombre, llámalo cáncer. Entonces, claro, la palabra es que todavía no da un poquito de miedo. Bueno, pues, Conchi, vamos a recordar esta campaña de cuestación que se presenta a las 12 del mediodía, que se va a materializar aquí en Jerez el próximo jueves en diferentes puntos de la ciudad. El sábado, día 19, en Área Sur, vais a estar allí con las luchas petitorias. Y Bizu, la página web de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer aquí en Cádiz. Y SMS, te voy a decir los números por si alguien nos está viendo y lo quiera anotar. Mira, el Bizu es 0, 10, 46 y en concepto poner Cádiz. Aquí también quiero aclarar porque algunas personas de aquí de Jerez dicen, bueno, pero el dinero de Jerez, ¿para dónde va? ¿Para Cádiz? Vamos a ver, Jerez es que es Cádiz. Entonces, San Lucas, Chipiona, todas las juntas locales van a Cádiz. Claro. Igual que hay muchas personas que, desgraciadamente, en su junta local no hay las prestaciones que damos nosotros, pues no se vienen a Jerez y nosotros se las damos, ¿vale? Es que Jerez pertenece a Cádiz. Es que algunas veces nos limitamos de una manera y ya, vamos. Y luego el SMS es al 28, 0, 14. SMS. ¿Y concepto hay que poner? A SC Cádiz. A SC Cádiz. ¿Vale? El coste mínimo del SMS, como todos los SMS, un euro 20. Es lo que se dona al BISUM, pues lo que quiera. Lo que quiera, desde 50 céntimos hasta 500. Creo que se puede realizar un BISUM. Lo que quiera. Vamos a recordar los números, el BISUM, 01046 poniendo en concepto Cádiz, 01046 poniendo concepto Cádiz a través de BISUM y un SMS al 28014 poniendo ACC Cádiz. Así que podemos realizar ahí los donativos que queramos para, bueno, pues seguir ayudando a la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer. No solamente a dedicar parte de ese dinero a la investigación, sino al cuidado de los familiares y personas con cáncer, los trabajos de fisioterapia, los trabajos de psicología, que también son muy importantes. Nuestra asistenta social, que desgraciadamente hay enfermos que pierden su trabajo, que entonces pues económicamente también se ayuda. Personas que necesiten pelucas y económicamente no puedan, también las tenemos. Se dan muchas. Yo los invitaría a todos a que le dieran a participar en nuestra página de Facebook, que es AECC Jerez de la Frontera. Ahora, ¿vale? Somos tres los que administramos, pero nosotros en cuanto solicitan amistad, nosotros le damos y ahí se informan de todo. Igual pueden preguntar, que pueden ver toda la información y todos los talleres que se hacen, porque también estamos ya haciendo talleres, que se me ha pasado, talleres fuera ya también, ¿vale? De rutas saludables. Nos vamos y estamos creando un hábito, ¿vale? El taller dura tres meses, de salir dos días a la semana a andar, que es un hábito muy saludable. No solo evita tipos de cánceres, sino también otros tipos de enfermedades. ¿Y lo hacéis por la zona urbana, zona rural? Sí, por la zona urbana. Lo hacemos siempre por la zona urbana. Quedamos todos en la puerta de la asociación, es un grupo de seis, no puede haber más. Va un voluntario, cada uno lleva su camiseta, van equipados, uniformados. Exactamente. Se les da una camiseta a los que participan y se dan su paseíto de hora, hora y media, dos días a la semana. La sede que está en Divina Pastora. Exactamente. En la calle... Cádiz. Cádiz. Ahí mismo, además, está perfectamente identificada. Está la sede de la Sociedad Española contra el Cáncer aquí en nuestra ciudad, a la que también, pues si alguien tiene alguna información o lo que sea, se pueden poner en contacto con vosotros. Muy importante la prevención, muy importante la concienciación, la información. Y, bueno, perder ese miedo a esa palabra cáncer, que es complicado, pero hay que seguir trabajando todos juntos para que los resultados sigan siendo positivos, que sean más resultados positivos que negativos en esta enfermedad. Pues sí, muchas gracias por habernos acompañado y el jueves estaremos con vosotros. Vale, perfecto. Así que el jueves también estaremos allí en esa jornada de encuestación. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir ahora hasta el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez. Hace unas semanas ya lo hablábamos con el delegado de Bienestar Animal, con Rubén Pérez. Se ha firmado un convenio de colaboración con cinco protectoras de animales específicas en los felinos, en los gatos. Para ello, dentro del Centro de Protección Animal se ha destinado, se ha contratado a varios profesionales a través de los planes de empleo para la castración, para la esterilización de estos animales, para evitar que sigan creciendo esas colonias felinas en nuestra ciudad. Hasta allí, hasta este Centro de Protección Animal, se ha desplazado nuestra compañera Pilar Hierro. Muy buenas, Ana. Pues nos encontramos aquí en el Polígono Industrial Portal, donde se ubica el Centro de Bienestar Animal. ¿Por qué no decirlo? Porque aquí llegan los animales que, bueno, pues no han tenido la ocasión de estar en un hogar o si lo han estado y que luego, pues por circunstancias varias, han acabado abandonados. Estamos con el delegado de Bienestar Animal, es Rubén Pérez Carvajal. Muy buenas, Rubén. Cuéntanos, en el día de hoy, por qué estamos aquí, sobre todo, y háblanos de algo pionero en la provincia, al parecer. Bueno, efectivamente, es algo pionero porque se trata de un esfuerzo que está haciendo el Gobierno municipal para controlar la población de gatos y tenerla en un estado saludable. Para ello, pues establecimos un convenio de colaboración al cual se han adherido cinco protectoras y en el marco de ese convenio tenemos ahora este recurso, que es un quirófano que se pone en marcha hoy. Y un quirófano que tiene una habilitación, pues para hacer una campaña de esterilización de la población felina de Jerez. Con lo cual, la idea es tener identificada también, una vez que se vayan controlando, y colocar este cartelito para que todo el mundo sepa que esa zona está controlada, están los gatos esterilizados. Eso está demostrado mediante el método CES, pues que mantiene en un buen estado de salud a los felinos y también hace que descienda esa población que estaba un poco disparada aquí en nuestro territorio. Para ello, a través de un plan de empleo, tenemos a dos veterinarios y dos auxiliares que nos van a ayudar y dar soporte a este quirófano dedicado a esas esterilizaciones. ¿Se sabe desde el ayuntamiento dónde se ubican esas colonias felinas en la ciudad, en donde se concentran principalmente? Sí, sí, las tenemos identificadas perfectamente. Algunas, pues, no se aprecia que haya gatos durante el día, pero durante la noche, pues sí que acuden. A través de ese convenio, y ya paso también a explicártelo, ¿no?, pues vamos a entregar unos carnets habilitantes para este voluntariado que atiende y gestiona en primera persona estas colonias, ¿no?, a través de protectoras y se alimentan en base a un protocolo, pues comida seca en determinados horarios. Ellos saben, y hay muchísimos voluntarios y voluntarias aquí en nuestra ciudad, saben perfectamente que cuando colocan, pues, la alimentación, pues, entonces cuando acuden en determinado horario. Las tenemos perfectamente identificadas. Sabemos donde hay problemas, mayores problemas, pues, por la falta de castración, que hay mucha proliferación y, bueno, pues, por supuesto, con el consenso con las protectoras hemos ido eligiendo, pues, una serie de prioridades desde el ayuntamiento y también desde las protectoras. Podremos ver, por lo tanto, señor delegado, pronto algún tipo de intervención quirúrgica aquí con alguna de esas gatas, gatos. Sí, sí, ya tenemos ahora mismo de una colonia que está deslocalizada, deslocalizada porque empezaron a hacer una obra y los tenemos aquí en el Centro Municipal de Protección Animal y son los primeros que van a pasar por el quirófano. ¿Una vez que pasan por el quirófano son devueltos a su hábitat? La que es deslocalizada, no. De hecho, su entorno ha quedado destruido. Hay una obra, hay maquinaria, no pueden volver ahí. En este caso, esta colonia no va a volver a su ubicación, por tanto, no habrá una suelta normalizada de estos felinos. Como norma general, sí vuelven, se capturan y, en cuanto que se pueda, pues, se devuelven a su zona natural. Delegado, ¿hay la opción también de poder llegar a adoptar a estos felinos? Algunos de ellos sí que son adoptables. Son gatos que puede haber varias generaciones que han estado en la calle, que están asalbajados, se les llama ferales por esto mismo, ¿no? Y muchos no son adoptables, pero hay otros de ellos que sí, que son mansos y, bueno, pues, agradecen incluso a la compañía humana. De hecho, de los que hemos capturado en Eguiluz, pues, sí, hay un número importante que sí son perfectamente adoptables. Para poder adoptar alguna mascota del Centro de Protección Animal Municipal, ¿qué es lo que el ciudadano debe de hacer? ¿Existe alguna plataforma, la de donde pueda encontrar, bueno, los animales que son susceptibles a adoptar o tiene que pasarse por las instalaciones? Bueno, puede pasarse por las instalaciones. De hecho, un sábado y un domingo por la mañana, pues, esto está totalmente lleno de voluntariado, de personas que vienen, pues, a buscar un animal de compañía que sea compatible, pues, con su modo de vida. Y sí, pero también se puede hacer, pues, a través de redes. Todas las protectoras están dando mucha difusión a los animales que entran aquí. La verdad que nos hacen un gran favor, son muy colaboradoras, ¿no? Pero también en nuestra página web, pues, sí que se puede ver, pues, los animales que hay. Yo recomiendo que se vean, que se den un paseo. Tenemos aquí una zona de esparcimiento canino, donde pueden probar al animal y ver cómo es su carácter. Y también hay que ver si son compatibles con ellos. De hecho, delegado, habéis hecho una serie de mejoras para ese bienestar animal, de cara a las altas temperaturas. Los animales cuentan con todo tipo de cuidados, incluso para refrescarse, ¿no? Para las altas y para las bajas, ¿no? Para las bajas sí que hemos instalado en la zona donde eran más vulnerables, que son esas jaulas lazareto, ¿no? Que están más a la interperie. Ahí hemos puesto, instalamos un sistema, pues, de calefacción, pues, para que no pase frío. Pero también ahora en verano sí que hemos instalado ahí una alberquita. Les encanta a muchísimos perros, les gusta este verano, lo vamos a ver, un fin de semana, pues, cuando vienen a pasear a los animales, pues, aquellos que son proclives al agua, que hay bastante, pues, directamente se tiran ahí y disfrutan. Creo que también en eso somos pioneros, como administración, en tener un espacio de ese tipo. Recordar, muy importante, de que son seres vivos, que necesitan unos cuidados, que hay que ser responsables a la hora de tener un animal en casa y que, mejor que comprar, pues, siempre es mejor adoptar, porque hay, pues, animales que están buscando cariño, una familia. Delegado, si le parece, nos podría presentar, pues, a alguno de los empleados que están dentro de lo que es el quirófano, de lo que van a hacer a continuación dentro de los planes de empleo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, tenemos a Alfonso, a Aroa, si queréis intervenir y comentar alguna cosa. Ellos son los auxiliares, todavía no me he aprendido el nombre, disculpadme. Vosotros pertenecéis a los planes de empleo. En el caso tuyo, cuéntanos cómo llegasteis hasta aquí y cuál va a ser tu función dentro de lo que es el quirófano. Bueno, pues, nos ofrecieron la oportunidad de participar en esta campaña de captura, esterilización y suelta y deseando de comenzar con la actividad. Se va a hacer con las mayores garantías posibles a nivel de asesia y de cirugía y con todo el aparataje que nos han posibilitado y con ganas de arrancar. Con ganas de arrancar, Aroa, en tu caso, si te pudieras acercar un poquito hacia aquí. Queríamos saber, bueno, cómo estás viviendo esta experiencia, esta oportunidad de estar trabajando en lo que más te gusta, ¿no?, que es el mundo de los animales. Pues, es una oportunidad, la verdad, que es muy bonita porque no es solamente nuestro trabajo como veterinario, sino que también ayudamos a gatos que no tienen hogar, que realmente es hogar en la calle y es donde están felices. Luego también tendremos la oportunidad de gatos que veamos que son adoptables, pues, buscarle otro tipo de hogar, pero es muy bonito porque ayuda a esos gatos a tener una mejor calidad de vida en su entorno o de buscarle otro entorno y, además, castrarlo. Entonces, es bonito, la verdad. ¿Por qué es tan importante hacer este tipo de intervenciones de esterilización y castración? En primer lugar, controlamos la población. La población está muy descontrolada. Entonces, controlamos esa población y luego también tenemos, vamos a desparasitarlos internas y externamente. Vamos a mejorar sanitariamente estos gatos porque, además, la castración, pues, evitará muchos temas de problemas también a nivel de vecinos, de ruidos, porque bajamos los celos, diminuimos camadas. Las camadas de gatitos son los más vulnerables a nivel sanitario, son los que más enferman porque no tienen bien su sistema inmune al estar en la calle. Entonces, mejoramos el sistema inmune de los gatos que están castrados, con lo cual van a ser más fuertes en posibles enfermedades que puedan adquirir en la calle y, bueno, creo que es importante a muchos niveles el tema de la castración. Muy bien, Aroa, muchísimas gracias a los tres y, bueno, mucho ánimo para ese trabajo, esa labor que vaya a desarrollar. Desde aquí, Ana, despedimos la conexión. Muchísimas gracias, Pilar, y, bueno, enhorabuena y toda la suerte a ese equipo que forma parte ya desde ahora en el Centro de Protección Animal y que van a ayudar, pues, a evitar que se sigan aumentando y creciendo esas colonias felinas en nuestra ciudad. A continuación, como cada lunes, abrimos este espacio para hablar de la Heracis. Pues, a compartir lo mejor de nosotros, siguiendo el lema del proyecto Heracis que se aplica en nuestra ciudad, y hoy vamos a centrarnos en la labor que realizan los psicólogos dentro del proyecto Heracis, que son una de las tres patas que forman parte de cada uno de los 14 equipos que realizan los itinerarios individualizados de las personas que están inscritas en el proyecto Heracis. Y para ello nos acompaña ya María Ángeles Calero, ya es psicóloga del proyecto Heracis. María Ángeles, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, vosotros formáis parte, una de esas tres patas, ¿no? Como digo, estáis los psicólogos, los trabajadores sociales y los educadores. Entonces, ¿formáis parte de esos grupos, de esos itinerarios? ¿Y cuál es la labor específica que realizáis los psicólogos? Al ser un trabajo multidisciplinar, los psicólogos estamos muy orientados al tema de la orientación laboral y social. Pero, claro, le metemos nuestra connotación profesional del ámbito de la psicología. Por ejemplo, hay un ámbito que hay que trabajar muchas veces, es la motivación y la confianza. Porque tenemos que tener en cuenta que son personas que están en una situación de vulnerabilidad, que a lo mejor ya llevan un tiempo parados o paradas de larga duración, ya llevan mucho tiempo buscando trabajo. Yo, María Ángeles, esto no lo voy a poder conseguir nunca o no tengo la suficiente experiencia o formación. Entonces, hay que trabajar muchísimo con esas personas, el que se sientan con motivación y con fuerza a la hora de prender esa búsqueda activa de empleo. Y esa parte no la han trabajado tanto, se ven ahí un poco más desolados. Es la primera barrera que ya, que llegan con ella ya directamente a la hora de acercarse a la ERACIS. Tenemos que tener en cuenta que muchas personas ya han estado haciendo esa búsqueda activa de empleo y no lo han conseguido. Entonces, llegan muchas veces muy derrotadas. Entonces, tratamos de ver qué han hecho, qué ha funcionado y qué no ha funcionado y darle una vuelta a cómo podemos hacer esa intervención para que pueda conseguir ese resultado que quiera, que es una inserción social y laboral. Porque se trabaja mucho en el tema de las habilidades sociales, que es la principal merma que pueden llegar a tener. Ya una vez, claro, las habilidades sociales pueden estar mermadas porque, y yo como me comunico bien a la hora de una entrevista de trabajo, es que no sé si voy a saber expresar lo que yo sé, mis conocimientos, yo no sé si lo voy a poder expresar bien. O si yo llego a una empresa para poder entregar mi currículum, si lo puedo hacer, ¿cómo lo hago? ¿O qué les pongo en ese correo electrónico? Entonces, trabajar las habilidades sociales es un eje principal porque es una competencia que la persona tiene que desarrollar para poder hacer esa búsqueda de empleo. Además, ¿le ayudáis un poco a su orientación laboral a la hora de decir qué aspectos, según su característica, su forma de ser, su comportamiento, pueden estar más adecuados a una labor o a otra? Claro. Nosotros, cuando entrevistamos, sobre todo inicialmente a una persona, como digo yo, hacemos como una radiografía. Vamos a ver qué sabes hacer. Muchas veces, bien porque lo haya aprendido a través de una formación reglada o bien porque a lo largo de mi trayectoria laboral, tenemos gente que lleva 20 años ya trabajando en el mundo laboral, entonces tiene competencias laborales y tiene competencias personales. Entonces, yo ya las he desarrollado. En función de qué competencias ya he desarrollado, puede ser que yo tenga más actitudes para una serie de trabajos. Si yo he trabajado mucho de cara al público, tengo a lo mejor esas habilidades sociales más desarrolladas. Entonces, para buscar dentro de ese sector, tengo más probabilidades de conseguir ese éxito. ¿La baja autoestima es una característica común? Sí. Es bastante común, sobre todo cuando ya llevan un tiempo, pero es una característica común porque es verdad que las personas que están en un riesgo o en una vulnerabilidad llevan mucho tiempo en ese riesgo, en esa vulnerabilidad. Entonces, ¿dónde voy yo a buscar trabajo? Tal y como soy. Es algo que te dicen, no, si yo no he conseguido terminar unos estudios, ¿dónde voy yo a conseguir trabajo? Y a lo mejor son personas que ya llevan mucho tiempo trabajando y tienen muchas competencias, pero no se terminan de ver con la suficiente confianza y seguridad. No, oye, pues yo he aprendido todo esto. Además, hay que desgranar mucho con ello. ¿Qué has aprendido a hacer? Y ya te van contando pinceladas de lo que han aprendido a hacer. Tienes que poner todo eso, tienes que ir tirando de una cuerdecita con ellos para ponerlo encima de la mesa. Y al final, que vean, a veces como con pequeños papelitos, mira todo lo que tú sabes hacer. ¿Crees que estás lo suficientemente capacitada para buscar trabajo? Entonces, ya pueden ver la realidad de todo lo que yo sé hacer. Y así es como se va reforzando también su autoestima. Al ser un atención y un seguimiento multidisciplinar y completo de la persona, muchas veces esa baja autoestima no viene por la formación en sí o por el mundo laboral, sino que también existen otros factores que competen al individuo y a todo su entorno que también pueden alimentar ese pesimismo o esa visión que tiene cada uno de uno mismo, de ahí que sea una atención totalmente integral. Claro, por eso es importante esa intervención social. Tenemos que tener en cuenta que cada uno viene de su propia familia y de su propio ambiente social. Depende de cómo se haya visto, motivado o no, reforzado o no, vienen con más o menos autoestima. Si yo he sido una persona que me ha costado, por ejemplo, trabajo, seguido unos estudios, y no se me ha animado, no se me ha motivado, no se han resaltado las capacidades que yo tengo, vengo con una autoestima muy mermada. Entonces, mi entorno social, claro, que favorecen que esa autoestima o vaya menos o vaya más. ¿Cómo llegan y cómo va evolucionando la persona? Porque entiendo que vosotros, como profesionales y como parte del equipo, veis esa evolución de la persona y los resultados de cómo llegaba a cómo se están procediendo. Claro. Primero llegan un poco de, bueno, esto a ver de qué va y qué me van a decir aquí. Claro, vienen más, muchas veces, como un papel en blanco y vamos a empezar a dibujar y a crear ese itinerario junto con ella. Entonces, al tener ese papel en blanco, se decide qué vamos a hacer y ellos van a ser partícipes en todo momento de ese itinerario. Entonces, tú ves, como por ejemplo, yo ya saben buscar recursos de empleo o recursos de formación, ya viene y te dice, mira María Ángeles, pues he conseguido contactar con esta empresa, he visto esta oferta de empleo. Pero no termino de saber yo bien cómo mandarla por correo electrónico, pero ya saben hacer ese paso. Entonces, tú vas viendo cómo van evolucionándoles, vas facilitando las herramientas y ves cómo van siendo capaces de buscar formación que necesito, porque veo que a lo mejor me están pidiendo una formación concreta y ya son capaces de buscarla. O ya sé yo buscar en función de qué empresas, como ya he trabajado en mi perfil, en función de en qué empresas puedo buscar mi sitio profesional. Mayoritariamente, las participantes en el proyecto RACI son mujeres. Exactamente. Destacáis la situación de doble vulnerabilidad que tienen las mujeres por el hecho de que, por sus obligaciones familiares, por su entorno, porque no han tenido a lo mejor más facilidad de acceso a una formación, a un trabajo, pues tienen esa doble vulnerabilidad, pero a la vez son las que más resiliencia tienen, porque son las que más atrevidas o más se lanzan a seguir mejorando y a superarse. Es que no podemos perder la perspectiva de género en la inserción social y laboral. La mujer tiene una situación real y es que las mujeres tienen un muchísimo menor nivel de formación y muchísima menos experiencia. Y sí la tienen en trabajos muchísimo más precarios. Esa es la realidad. Me puedo encontrar una mujer de 50 años que ha conseguido cotizar un año en su vida laboral y es un hombre, no es frecuente encontrármelo. Tiene una vida laboral muchísimo más amplia. Entonces, la perspectiva de género está ahí. Bien, pues porque desde pequeñas... No, a mí me quitaron en quinto, en quinto de GB, para los más jóvenes, y ya de ahí no pude continuar estudiando. Bien porque me tenía que quedar al cargo de hermanos más pequeños o bien porque ya se consideraba que la mujer no tenía por qué avanzar más en el mundo de la formación y se han quedado ahí. Y luego, claro, ya nos encontramos a mujeres que además son madres y ahí en ellas si atiendes, porque atendemos a miembros de una misma familia, podemos atender a una pareja. Ella si te demanda, no. Yo busco algo que yo pueda compatibilizar, por ejemplo, con el cuidado de mis hijos porque estén en el tiempo escolar, etc. Pero ellos no te ponen encima de la mesa normalmente esa limitación. Pero ella sí, claro, es una barrera. O no, yo necesito algo que esté solamente en la ciudad de Jerez, porque si ocurre algo yo tengo que salir corriendo en busca de mis niños. Entonces, ahí existe esa brecha de género. Aún así, son el mayor número de usuarias del proyecto Heracis porque se lanzan a la hora de salir adelante. Claro, tienen muchísima más resiliencia. Si tienen que solicitar ayuda, la solicitan, porque además yo considero que necesito que me ayuden y me orienten porque esta parte la desconozco. No tienen miedo a pedir ayuda, no tienen ese concepto de puedo ser inferior porque pida ayuda. Los hombres a veces sí les cuesta más trabajo solicitar una orientación. De ahí la importancia que tiene el formato y la metodología de trabajo que tenéis los diferentes equipos de Heracis, de crear ese vínculo de confianza, que es muy importante ese mensaje que le trasladáis al usuario. Claro, desde el inicio creamos esa alianza con ellos para que ellos sepan que nosotros vamos a ser un acompañamiento. Es decir, les podemos derivar a diferentes recursos, pero vamos a ser siempre el hilito conductor. Vamos a estar con ellos de la mano acompañándoles o orientándoles los recursos que puedan necesitar y nosotros vamos a estar al lado. Hay que decir que el proyecto sigue activo, que hasta agosto de 2022 va a estar aplicándose el proyecto Heracis en Jerez, la estrategia Heracis. El único requisito que hay que tener es que tienen que estar viviendo en la zona sur oeste o picadueñas, tener más de 18 años y a partir de ahí las puertas de todo el equipo de la Heracis están abiertas para hacer ese seguimiento individualizado. Vamos a recordar cómo se pueden poner en contacto con vosotros. ¿A través de la web? Claro, ya tenemos un espacio dentro de nuestra web. Ahí existe un formulario, hay un teléfono que es el 956149595 y en la propia plaza de la Merced mucha gente se acerca porque ya ha escuchado hablar de la Heracis, se acerca por allí y nuestro compañera le toma los datos. Bueno, pues hay que decir a toda la gente que nos está viendo y que se encuentra en una situación de búsqueda de empleo, que tiene las puertas de la Heracis abiertas con un montón de profesionales, 63 profesionales, además muy jóvenes, que eso también ayuda a crear esa confianza y que están totalmente a disposición de acompañar a todas aquellas personas que se encuentren en una búsqueda activa de empleo, que les lleven de la mano, les orienten, les ayuden, les acompañen y puedan encontrar un puesto de trabajo que al fin y al cabo es el objetivo principal. Al fin y al cabo mejora su vida social y laboralmente. María Ángeles, muchas gracias por habernos acompañado. Pues vamos a recordar a continuación los datos de cómo poder contactar e inscribirse en la Heracis. Hacemos un alto en el camino, muy breve, porque en unos minutos va a comenzar esa rueda de prensa por parte de la alcaldesa de Jerez, Mame Sánchez, desde el Ayuntamiento, el balance de dos años de gestión de gobierno municipal. En seguida regresamos para ofrecerles esa comparecencia en directo.